Miguel Layun agradeció a la afición el apoyo al TRI en Rusia. Foto y Mago 7 Alejandra Suárez desde el ¿Por qué no te retiras? hasta el pecho frío y bulto de arena. El mexicano Miguel Layun recibió todo tipo de insultos y cuestionamientos tras colgar un vídeo en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo de la afición tricolor en el Mundial de Rusia 2018, certamen del que México se fue eliminado una vez más en la fase de octavos de final. Los integrantes de la selección mexicana se fueron en total silencio y hermetismo de territorio ruso y quizás porque Layun fue de los primeros en romper el silencio fue quien recibió la hostilidad de la afición, cansada de ver quedarse una vez más al equipo de sus amores. FIFA recompensa a México con cuantiosa cantidad por llegar a los octavos 4 de julio de 2018 ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2018 2 de julio de 2018 Otro vídeo hackeado en Rusia exhibe al portero brasileño Alisson 5 de julio 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por internet? 13 de junio de 2018 Video, comentarista de TV Azteca imita a Neymar en transmisión en vivo 4 de julio de 2018 Los 4 mejores ejercicios para hacer en tu casa si 2 de julio de 2018 Layun sale a dar las gracias en Twitter y aficionados 4 de julio de 2018 Los mejores 5 cubridores de sofás de tela para protegerlos 3 de julio de 2018 Escándalo en Barcelona por supuesta compra ilegal del hígado de Avidal 4 de julio de 2018 Los mejores 6 suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 La Hachofis y la Agnez son las promesas de la selección 5 de julio de 2018 Los mejores 5 mini refrigeradores portátiles para llevar contigo 2 de julio de 2018 Futbolista de Rusia 2018 Elegido mejor jugador será juzgado por homicidio 4 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Video de niños fingiendo como Neymar explota en redes sociales 4 de julio de 2018 ¿Qué pasa si no se puede hacer? 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 ¡Gracias!